Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque la noticia del día de hoy va a alegrar a muchos, y ya es tendencia en Twitter, a los pocos segundos de ser anunciado, explotó Twitter, y yo ya estaba por irme a dormir, pero hace unos minutos, Rubius y Roger han sido confirmados en el QSMP, creo que el impacto que tiene Rubius en este tipo de series es grande. Rubius en su directo de hoy nos trolleó completamente 5 horas sin revelar absolutamente nada de QSMP, no se mostró, no abrió el Minecraft para mostrarnos su invitación, de hecho aquí en la foto, a diferencia yo que sé por ejemplo de Roger, a diferencia de Wilbur, BBH u otros, aquí no vemos a Rubius. ¿Será que Rubius tendrá otro cargo más poderoso que el de un simple participante? Rubius dijo que no iba a ser participante en el QSMP, oye capaz va a tener otro cargo mucho más importante que un simple participante, ya lo estaremos viendo, pero repito, la foto de Rubius destaca sobre los demás, porque no se muestra él en la foto, repito, no se muestra él en la foto, Rubius bla bla bla, pero no se muestra él en la foto. Así que, oye, ya veremos qué pasa. ¿Qué significa esto? Dice QSMP, no, Taze. Si tú no sabes, yo menos, le ponen. Desde que dejé de creerle a Rubius, mi vida es más feliz, duermo ocho horas, desayuno, como y seno sano, trabajo, recibo un sueldo alto, tengo pareja estable, ya me preocupo por cosas que jamás pasarán, sé como yo y deja creerle al Rubius, sé feliz. Amigos, acabo de subir así ahora un video, nomás hablando de que especulando si Rubius iba a estar o no, dije, oye capaz lo revelan a las pocas horas o mañana mismo, pero ha sido hoy mismo gente, hoy 21 de marzo. Por cierto, no olvides suscribirte para mantenerte informado más sobre la serie de QSMP, los participantes, seguramente mañana te saque la lista completa y ya mañana la serie empieza, así que bastante guapo. Bueno, por otra parte amigos, el querido Roger ha sido confirmado en la serie, él por cuenta propia ha mostrado su ticket y vamos a ver la gente, bueno aquí QSMP incluso se emociona, a ver. Ah, y algo más, no se olviden amigos, estos son los horarios oficiales de Quackity S&B, de hecho el mismo Quackity retuitea para ya, es oficial pues no, básicamente. Tenemos por aquí horarios como por ejemplo ya la hora española a las 9, la mayoría que me ve en este canal son de México, así que vayan sacando, calculando, porque aquí no sé si, no sé que se refiere con SST y PST, pero la cosa es que amigos, están los horarios a las 3 pm y en la otra parte de México una pm, creo que México al ser tan grande pues hay una división de horarios pues no, y aquí están el resto de países de la tangente, incluso pues en Andorra, ¿no? Curioso, curioso. Amigos, vamos a ver un poquito las reacciones sobre Roger, aquí tenemos de hecho el clip en el que Roger revela que va a ser participante, así que vamos a verlo con ustedes, vamos a ir a la gente. ¡Oh! ¿Qué queda? ¿Este? ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡A ver qué es esto! QSMP Train Ticket Bienvenido al QSMP Destino Isla Quesadilla Este ticket pertenece a Roger0037 ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Vamos los pibe! ¿Ya no hago nada? ¿Se acabó? Así es amigos, Roger es el participante número 37 de Quackity SMP. Ahora amigos, siguiendo el tema, creo que bueno, además de decir que Roger, que bien que esté en la serie, la verdad bastante guapo, y de momento amigos, tengo dudas sobre Rubius, ¿por qué Rubius no mostró su ticket en directo? ¿Por qué amigos? ¿Por qué? Algo no coincide, repito, creo yo que Rubius no va a ser un participante, va a tener un cargo muy distinto al... Bueno, aquí vamos a ver a algunos, gente, algunos tweets de Quackity SMP. Welcome to the QSMP, Roger. Que siga muchas cuentas del QSMP y por eso es que... Me aparece todo full, 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 full QSMP. Sean humildes. No porque mañana empieza el QSMP, tienen que recalcar que mañana empieza el QSMP. Literal, todo el mundo sabe que mañana empieza el QSMP. ¿Sabían que mañana empieza el QSMP? Porque sí, mañana empieza el QSMP. Aquí lo mismo, Roger y Vegetta en el mismo server, Quackity dice sí, ¿a qué le dice sí? A Spring, nos vemos mañana en el QSMP, dice Spring. QSMP sigue siendo tendencia, más de 200.000 tweets, qué locura, qué locura amigos, ha sido un día de locos. La presentación de los participantes ha sido de locos, de locos, de locos. Estos eran los que de momento eran los participantes confirmados en el QSMP, pero aquí tenemos que añadir al querido Rubius y al querido Roger, ¿no? Que ahora han sido anunciados recientemente. Así que, oye, hay que actualizar esto, cuenta de QSMP Updates, que la verdad informa bastante bien. Por otra parte, aquí tenemos un tweet del querido Roger, diciendo que estoy en el QSMP y mañana los veo. Por cierto, esta foto es real y pone una foto de Quackity. Yo 20 minutos antes del estreno, me estreso y me va a ser incomodada. Aquí están los horarios y bueno, lo demás ya no tiene nada que ver con el QSMP. Ahora mismo voy a ir a buscar qué dice la gente sobre Rubius. Bueno, aquí hay mucha gente anunciando que Rubius iba a estar. Y bueno, la verdad que seguro había mucha gente ya diciendo que iba a estar Rubius. Los llamaron locos al igual que pasó con Vegeta. Pero oye, ahí está pues, ¿no? Ahí está. Hermano, ¿Rubius va a tener un super rol en esta serie o que WTF? Sí, amigos, la verdad que está raro. Pero, amigos, ya muchos conocen la relación entre Quackity y Rubius. De hecho, yo llegué a ver que una vez Quackity fue a la casa de Rubius. O sea, imagínate la confianza que hay que tenerle para eso, ¿no? Otra cosa es que mañana Rubius tiene un evento, el Crashico, un evento de Clash Royale. Y yo me supongo que, a ver, no sé a qué hora es ese evento de Clash Royale. Pero si es terminando, o sea, tal vez sea antes del QSMP. O tal vez sea después del QSMP, ya estaríamos viendo. Y ahí, o sea, mañana inmediatamente Rubius prenda directo. Todo el mundo le va a estar preguntando. ¿Qué es el QSMP? 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 Entonces, es que todo el mundo va a estar preguntándole, amigo. No hay persona que no le vaya a preguntar, amigo. Bueno. Ahí están todos los tuits sobre el querido Rubius en el QSMP. Repito, me parece bastante, bastante curioso que no ponga la foto, que no ponga la skin de Rubius. Pero, amigos, ya estaremos viendo qué rol tendrá el querido Rubius en esta serie. Y bueno, Roger sí va a tener este... Sí va a ser un participante, ¿no? Así que vamos a verlo interactuar con los streamers, angroparlantes e hispanos de toda la vida. No mucho más, amigos. Y más que decir, nos vemos. Y hasta otro video, gente. Adiós. Adiós.